El 9 de mayo, Zaragoza despidió a los más de 20.000 aficionados que salían hacia París para presenciar la final de la Recopa. Un equipo de Canal Plus viajó con ellos. Cuando arranques cuentan los números que llevan. Y luego tienen los mismos. La misma gente. En carretera, a las 10 de la noche, sonó la primera Jota aragonesa. ¡Zaragón! ¡Zaragón! En la medianoche se sintonizó el larguero. En la frontera, a las 1 de la mañana, hora de cenar. Llega la segunda parada, ya en Francia. El amanecer nos cogió cerca de París, con todo el autocar dormido. Antes de entrar a la capital, una llamada a casa. Sí, no he dormido casi nada, pero vamos. Aquí estamos. Estamos a 20 kilómetros de París ya. Y un desayuno ligero. Vale, porque si no vamos a terminar la botella. A las 10 y 20 entramos en París. Tras el gran atasco en la ciudad, nos aclaran cómo llegar a la Torre Eiffel. No te vayas de Navarra, si no quieres que me muera, que la vencola. A las 4 y media, por lo visto, vienen los gendarmes a llevarnos al campo. O sea, que no podemos estar esperando. La gente que esté se lleva y los que no, pues tengan que ir como puedan. Enseguida hubo tiempo para que se encontrasen las aficiones, para mayor gozo de los turistas japoneses. Nos contaron que a primera hora de la mañana, un aficionado aragonés se descolgó del primer piso de la Torre Eiffel para dejar señal del paso de la afición por París. Casi a las 5 de la tarde sale el primer autobús camino del Estadio del Parque de los Príncipes. Atentos, recordad el número de matrícula, recordad el diseño del autocar, que ya sabéis que hay más de 140 autocares aquí. El 69. Antes de entrar, una jota premonitoria. Con nuestra gran afición... Bien, Mariano, bien. ...venimos de Zaragoza... ...con nuestra gran afición... ...a ganar de Adar Sernal... ...y quedarnos... ...campeón. Pero enseguida llegaron los problemas. Un gran atasco en París impide que los autocarres de Zaragoza puedan llegar hasta el estadio y la gente se baja apresurada para andar varios kilómetros. ¿Qué es la organización? Una merda. Por reacción, ni puta ya. Ni puta ya. Las 7, nos tiene el autobús desde las 4 de la tarde. Españoles, esto es una vergüenza. Es una vergüenza. Al final, todo son carreras. Pero merece la pena. Salimos campeones. El tren de vuelta espera en la estación y a las 2 de la mañana pone rumbo a Zaragoza. En la cafetería echamos el último aliento en la última jota. La recopica de Europa Ya es el Aragón La Virgen del Pilar Ya la Virgen del Pilar Me vacile el chatico ¡Bien!